Más información www.microsoft.com Ven para ayudarle a caigar yo, güey, si hay que caigar yo, no, 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 no. Nosotros no hemos ocurrido ni nada de eso. Nosotros vamos con Felipe y venamos de trabajar. ¿Dónde son ustedes? De Cana, Chepetón. ¿No había persecución por parte de la policía? No, no había problema. Yo nos mandaba para ahí, pero cuando nosotros vinimos a frenar y una taxa chocada ahí mismo, no hubo problemas ninguno. ¿Y ustedes tienen los documentos? Los motos secretos y todo. Todos tienen el motos. ¿El nombre de ustedes? El nombre, Rafael Cato. ¿Y el compañero? Franklin. ¿De dónde ustedes vinieron y se dirigieron? Nosotros venimos de Platanaya y vamos para Cana, Chepetón. Gracias. La gente se llama el agua. La gente se llama el agua. La gente se llama el agua. Así que como usted pueda. Vamos a ayudar. Vamos a ayudar. La agua. Agáramos la agua. A ver. No. No. Vamos a subir. ¿Fu amor? Vamos a subir. Vamos a subir aquí, ¿no? Vamos a centrar aquí, ¿no? Vamos a cortar aquí. A ver, ¿no? Lo cerrado. Por ejemplo, lo que me gusta es que también tiene la tapa de la mano. ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué tiene? ¿La pie, la tapa? Sí. ¿Tiene la pie? ¿Tiene la pie? ¿Tiene la pie? ¿Vale? 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 Sí. ¿Vale? Esos son esos barrios conocidos. Ahí, 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 ahí la botella que no tiene todo tu chido, güey. Velo como se ventrina hoy. No, viejo, eso que ya está bien que eso todo es un chingo, pero fue cosa que se rompió, güey. ¿Es tan bobe? Y esos barrios conocidos. ¿Qué te interesa, Eduardo? El mío me da que es muy secente, ¿eh? El seleno con todo lo que es muy bien, pero que el mío es de los grandes. Andaba ahí con una bota timbre, la polla, y el disco del otro motor me destrozó la bota donde estaba encogido. Con todo eso, su fumar yugón, mire, increíble. Sí, claro, me quiero acogiar de esa bata. Fíjame, ya yo me iba a bañar cuando se quiera ver la llamada. Ellos también, esta mañana, yo estaba trabajando. Por eso, por eso, por eso, por eso.